Ahora, prepárate para escuchar una nueva generación de talentos, jóvenes que han destacado por su entrega y energía. Cuitláhuac, Veracruz, vio nacer esta imponente agrupación, que con tan poco tiempo han logrado permanecer en el gusto de la gente. En el gusto de la gente. Por eso ahora no puede ser, al tener la vida es madurez, que nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida. Ya están aquí, ellos conquistarán todas tus emociones, ellos conquistarán todas tus emociones. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el grupo La Conquista. Te cautivarán con la mejor música. Grupo, Grupo, La Conquista. Grupo, La Conquista. Ellos ahora son los exponentes más jóvenes de la música. Cumbia, Cumbia. Ya están listos y preparados en el escenario. En el escenario. Llegan para ti, Grupo, La Conquista. Y nosotros somos... La Conquista. La Conquista. La Conquista. En el escenario. Gracias.